Me parece que es apresurado. El intendente necesita sentarse y hacer una lectura un poco más concienzuda de su gestión. Creo que hay personas que están trabajando muy bien, como es el arquitecto Wenger, que está haciendo una gestión maravillosa desde su lugar, pero no sé si la lectura que hace el intendente es la misma que hace la comunidad en cuanto a su gestión, en otras cosas que no sean obras. El que está gestionando bien es el secretario de Obras Públicas, el señor Wenger, que como bien lo dicen los vecinos de Esquel, trabaja y responde, aunque a veces no lleve la respuesta que el vecino quiere, pero sí lleva una respuesta. Me parece que el secretario que más consenso tiene en la comunidad y más respuestas ha dado. Pero creo que el intendente debe sentarse un poco con el pueblo, salir un poquito, escuchar lo que la comunidad dice, y me parece que su decisión de haberse presentado ya como candidato para las elecciones de 2016 es cuando menos apresurado.